... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...Medina del Campo entrará en el nuevo acuerdo marco... ...de cofinanciación de los servicios sociales... ...para los próximos cuatro años... ...con esto se pretende dar garantías de financiación... ...y estabilidad en el empleo... ...a los más de 1.200 profesionales... ...que trabajan en los servicios sociales de Castilla y León... ...este acuerdo marco 2020-2023... ...contará con 448 millones de euros... ...con los que se financiará a las corporaciones locales... ...con competencias en materia de servicios sociales... ...es decir, los nueve ayuntamientos... ...de la capital de provincia... ...las nueve diputaciones provinciales... ...y los ayuntamientos de Aranda de Duero... ...Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo... ...Ponferrada, Medina del Campo... ...y Laguna de Duero... ...que tienen más de 20.000 habitantes... ...de esta forma se financiarán los servicios básicos... ...que prestan desde los CEAS... ...además, en los próximos cuatro años... ...se incrementarán anualmente... ...las cuantías en función de los presupuestos... ...y las necesidades de las corporaciones locales. Ayer mismo, la Cruz de Lampedusa... ...fue acogida por la población de Medina del Campo... ...los feligreses pudieron disfrutar de este símbolo religioso... ...en dos de los santuarios de la localidad... ...en primer lugar, el diocesano de Nuestra Señora del Carmen... ...a lo largo de la mañana... ...y finalmente, tras una corta procesión... ...la Cruz fue a la Iglesia de San Miguel... ...además de estar bendecida por el Papa Francisco... ...el valor simbólico va más allá... ...ya que está construida a base de las pateras... ...en las que murieron 349 personas... ...en la isla de Lampedusa. La Peña Atleti de Bilbao, de Medina del Campo... ...celebró el pasado viernes... ...su asamblea general... ...en la que se decidió proponer un viaje a Bilbao... ...el próximo día 20 de octubre... ...para presenciar el partido de fútbol... ...que enfrentará al Atleti contra el Real Valladolid... ...los interesados podrán inscribirse a esta excursión... ...hasta el día 10 en la sede de La Peña... ...y contará con un precio de 20 euros para los no socios... ...y gratis para los socios. Y en nuestro espacio de cultura... ...hablamos de la exposición del artista realista Helen... ...para disfrutar de sus obras... ...se podrá pasar por el Centro Cultural Integrado... ...Isabel la Católica... ...hasta este mismo viernes 11 de octubre. Yo encantadísima de volver a exponer aquí... ...después yo no sé si son dos años lo que ha pasado... ...que la gente de Medina pueda... ...pues comprobar si ha evolucionado... ...de entonces hasta ahora... ...y bueno pues... ...¿qué os puedo contar? Mi obra intenta ser lo más realista posible... ...siempre figurativa... ...lo que más me gusta es el cuerpo humano... ...en los rostros... ...e intento eso que... ...además de que parezca una foto... ...como dice todo el mundo... ...de lo real que pueda parecer... ...que tenga un sentimiento... ...que el que la vea... ...sienta algo al verla... ...que le mande... ...no sé, un mensaje... ...porque intento también que... ...bueno, algunas no... ...pero otras tienen un mensaje... ...intento que sea... ...pues que dé alguna... ...a la gente que pensar... ...o incluso que a lo mejor no sea el que yo he pensado... ...o al hacerla... ...pero que haya... ...pues eso, que... ...después de ver la exposición... ...no salgan indiferentes, ¿no? ...y que salgan diciendo... ...pues... ...hay algo que... ...diferente a otras... ...carpintería metálica JSV... ...veinte años cumpliendo puntualmente... ...con nuestro compromiso por la calidad... ...carpintería metálica JSV patrocina esta sección... ...y el mes de octubre trae consigo... ...la fiesta de la vendimia a rueda... ...ya son treinta las ediciones... ...que se llevan celebrando esta feria... ...que hará que el municipio... ...se llene de aficionados al vino... ...que reproduzcan... ...una misma frase... ...ponme un rueda... ...el viernes tenemos programado... ...a las cinco y media... ...una cata de vinos... ...otra cata... ...la va a dar un enólogo... ...José Andrés... ...y es de Bodegas Mocén... ...la va a hacer en esta ocasión... ...la Bodegas Mocén... ...a las siete y media... ...habrá la inauguración de Andrés Coelho... ...como de todos... ...es algo tradicional... ...siempre se hace una exposición... ...y luego a las nueve menos cuarto... ...el festival de Jotas... ...del grupo de Jotas de Villa de Rueda... ...y por la noche tenemos un concierto... ...un tributo a los 80... ...ahí finalizamos la jornada del viernes". La banda Uli John Roth... ...ha sido la primera confirmación anunciada... ...para el festival Galia Metal Fest... ...que se celebrará en Pozal de Gallinas... ...el próximo mes de abril... ...concretamente los días 24 y 25... ...en el Polideportivo Municipal de la localidad. La Asociación para la Recuperación... ...de la Memoria Histórica de Valladolid... ...ha hecho entrega a la Diputación Provincial... ...de un catálogo de símbolos... ...de exaltación de la sublevación militar... ...de la Guerra Civil... ...y de la represión de la dictadura en Valladolid... ...y los 224 municipios de su provincia. Este es el nombre íntegro de dicho catálogo... ...realizado mediante convenio de colaboración... ...por la Diputación de Valladolid... ...la Universidad y la propia Asociación. En él se pueden apreciar... ...una placa de la Falange en Berrueces... ...otra de los caídos en la Iglesia de Castrodeza... ...o un escudo de la Laureada de San Fernando... ...en la escalera principal del Ayuntamiento de Valladolid. Y en nuestra sección de sucesos... ...en el día de ayer... ...hubo una colisión frontal entre dos turismos... ...en el kilómetro 77... ...de la Nacional 120... ...a la altura de Villafranca Montes de Oca... ...en Burgos. Tres personas resultaron heridas... ...y una de ellas se encontraba atrapada... ...en el interior del propio vehículo. La sala de operaciones del 112... ...dio aviso a diferentes cuerpos de seguridad... ...así como a los bomberos y emergencias sanitarias. Tras el envío de un equipo médico... ...una ambulancia de soporte vital básico... ...y un helicóptero medicalizado... ...fue un varón de 36 años... ...el que tuvo que acudir en el medio aéreo... ...mientras las otras dos personas... ...fueron trasladadas en ambulancia. Los titulares de la prensa digital... ...la voz de Medina Digital... ...Ciudadanos presenta sus listas al Congreso y Senado... ...por Castilla y León para el 10N. Los sindicatos CESIF, UGT y Comisiones Obreras... ...se niegan a tener mesas sectoriales... ...para la implantación de las 35 horas. La Junta hace una decidida apuesta... ...por las energías renovables. La caída de cascotes del Palacio de Santa Cruz... ...causa alarma. Tres heridos en una colisión frontal... ...entre dos turismos. Desestiman los recursos del PSOE... ...y la Fiscalía en el caso La Perla. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima... ...de 29 grados y una mínima de 11. Los cielos estarán parcialmente despejados... ...y las velocidades del viento superarán los 13 kilómetros por hora. Para mañana, 9 de octubre... ...la temperatura máxima será inferior a la de hoy... ...de 23 grados centígrados y la mínima de 11. Los cielos, sin embargo, estarán totalmente despejados... ...y las velocidades del viento volverán a ser leves... ...de 15 kilómetros por hora. Para el jueves, 10 de octubre... ...las temperaturas máximas superarán los 25 grados... ...y las mínimas no llegarán a los 8. También, el jueves, los cielos volverán a estar totalmente despejados. Para el sábado, día de la hispanidad, 12 de octubre... ...se esperan las primeras precipitaciones del mes en la villa.